Moreno no se movió de al lado del punto penal. Exactamente. Moreno y Bonin. La chance para Quilmes. Va a ir Moreno. ¡Gol! ¡De Quilmes! Una gran definición del zurdo. Y Quilmes consigue el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Argentina. Será el rival de Boca, Quilmes. Eliminó al Deportivo Madrid. 4 a 1 en los penales.